¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Con Mario Alberto Quimpe, soy Fernando Palomó. Bueno Fernando, hemos esperado mucho para ver el comienzo de este partido. Si ya terminaron la tarea, si ya levantaron la ropa tirada por el cuarto, si ya le hicieron caso a Mamá en todo lo que les pidió, ya están preparados entonces para disfrutar de este Sevilla frente al Manchester United. Ocasiones va a tener y si las va a tener más de alguna va a clavar Alexis Sánchez. Sí, el chileno es un jugador importante allá donde vaya. Es un peligro constante con pelotas dominadas en velocidad, va bien de cabeza, bueno casi bien de cabeza, es completo. Este es el equipo con el que hoy salta al campo el Sevilla. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. Estos son los once responsables de cargar con la ilusión del Manchester United. Bien suelen decir que los técnicos lo que hacen es pararlos en la cancha y después los jugadores se hacen responsables de cómo se mueven las figuritas. Al menos quedan paradas con cuatro en el fondo, un medio campo lleno de muchas piernas y adelante un solo atacante. El mismo elegido por ambos equipos para arrancar el partido, al menos atractivo desde el arranque. Imposible ver al Manchester United sin imaginarse el legado que dejó Alex Ferguson en esa institución. Más de dos décadas al frente del equipo le dio su personalidad también al club. Realmente una persona que, como se dice en el largote argentino, los criaba de potrillo a sus compañeros, a sus dirigidos. Por el simple hecho de que de pequeño los agarraba, 16, 17 años los traía al club y de ahí en más salían como subidos. El primero en tocar la pelota es el Manchester United y nos ponemos la fila. Guido Pizarro. Paul Pogba. Sánchez. Se acerca y crea peligro. Jesse Lingard. Ahí va Alexis. Despija la pelota y se jugará desde el córner. Tiro de esquina justo al corazón del área. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Stevenson, sí. Entra el jugador y quizá tenga una. Guido Pizarro. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Pierde la pelota con el rival. Pogba. Pogba. Escudero. La maneja Alexis Sánchez. Pogba puede marcar. Pogba. Se viene un shock de verbo. Pogba. Lajún. Miguel Lajún. y devuelve la pelota quizá por acá encuentra la oportunidad ha llegado la pelota pero no puede controlarla Lukaku Valencia Lukaku Anqueda se abre espacio y puede ser una oportunidad y tendremos señoras y señores tiro de esquina, el balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán Sánchez pierde el control del balón Stevenson Jesse Lingard escudero han perdido la posición de la pelota se van acercando viene una oportunidad clara le quiere pegar gol es el primero del partido queda mucho tiempo yo creo que esto va a seguir aumentando que pedazo de gol Mario hay que practicarlo para pegarle también a ver si el director nos pone la repe de esta última jugada ahora que han pasado adelante el marcador la alegría de Mourinho después del gol el partido que recibe su primer gol estamos 1 a 0 Stevenson no listo balón interceptado no ha completado la jugada es pelota para Mata entra el suelo de peligro Paul Pogba este es Lukaku han quedado todos retratados después de esa brillante pelota de Lukaku escudero Stevenson Valencia Alexis Sánchez se acerca zona de ataque Ashley Young se le ha escapado la chimbomba Manchester United que quiere gol desde el córner y ahí se viene Sánchez vaya respuesta del arquero formidable lo que ha hecho Chiselingar y ahí le pega la pelota que cerca que se ha ido no tuvo tiempo de pensar lo apretaron los defensas se apuró y la tiró afuera era el de la tranquilidad por eso la carita en el banco La Jun buena pelota entre líneas hay chance lleva la pelota zona de peligro Juan Mata Matiz Jesse Lingard pegadito por la banda Lukaku ha perdido la pelota Sánchez brillante como le ha robado la pelota limpiamente Nolito ahí la van corriendo pero Nolito ha metido una pelota enorme Alexis regala la pelota al contrario se termina la posibilidad Stevenson sí entra el jugador y quizá tenga una pierde el control del balón Miguel Ayun Guido Pizarro corta bien esa pelota se abre espacio y puede ser una oportunidad esto muchachos andan regalones Epa este es buena el árbitro les está dejando tres minutos más por jugar Alexis Jesse Lingard Lukaku atento con el pase bueno atajador impresionante con el disparo y no más se va la pelota y córner para el United tiro de esquina de mata que busca el compañero jugada que no termina en nada ya lo rechazaron fuertemente y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1 a 0 ¿qué ha visto de Alexis Sánchez en estos primeros 45 minutos ha hecho el gol y el equipo va ganando ¿qué más? se vienen los segundos 45 minutos el Sevilla la mueve comenzamos con el segundo tiempo Nolito aquí puede haber una oportunidad se mantiene en pie cerca de perder el equilibrio ha entrado con fuerza envía la pelota lateral Pablo Sarabia le va a pegar Juan Mata Juan Mata Jesse Lingard aplauso señores brillantes este es para Mata gigantesca trampada de este alquero fácil recuperación del balón Valencia Paul Pogba Juan Mata han quedado todos retras le ha quedado Alexis Sánchez la pelota sigue con vida gran atajada Nolito Guido Pizarro Guido Pizarro se acerca y crea peligro gran centro que maravilla Marito una atajada formidable a este chico le sobra talento en el arco el técnico que quiere modificar el trámite de este partido también el marcador por eso se viene un hombre de refresco a la cancha el córner que llega una pelota que termina en las manos acariciadoras del arquero Paul Pogba Jesse Lingard rápidamente devuelve la pelota Chris Molling busca un carril para afuera ahí le llega recibe la marca le pega le pega ¡Gol! otro gol el más resultado cómodo para ellos es que se juega mejor con dos goles de diferencia tras intentarlo e intentarlo Mario lo han conseguido muchas ocasiones generadas y ahí está el festejo de gol sí la verdad que era imposible poder seguir teniendo tantas ocasiones y no aprovechar al final al final lo han logrado aires frescos desde el banco para el Manchester United y por ahora la pizarra dos a cero Steven en son sí de nuevo sigue trasladando la pelota con un pincel Paul Pogba Antonio Valencia Lukaku ¡Viva el remate! Excelente el defensa parecido como salvador en el fondo se podrá venir desde el banco un cambio que modifique la fisionomía del equipo para esta segunda parte llueve el córner al centro del área llegó la bocha al área y la rechazan Ashley Young ojo con esto Pogba es quien la pero con tiritos así no le hacen daño alguno Matiz Escudero Guido Pizarro ha sido buena la entrada pero no se queda con la pelota Lukaku con una chance formidable la comba que lujo de gol Marito es que sacó un pincel para definir que habilidad para pegarle esa pelota a ver si el director nos pone la repe de esta última jugada que contento se los ve a los del banco porque su equipo está dando espectáculo sale del terreno de juego y un pequeño homenaje como reconocimiento a su ocasión Mario es importante que el público te reconozca lo bien que lo ha hecho dentro de la cancha un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo Guido Pizarro Nolito Escudero ¡Epa! ¡Esta es buena! Lukaku llega cortando bien y recupera Eber Baniga Guido Pizarro Miguel Ayun bueno a ver si permanen un poco a ser pacientes ¿no? sobre el final del partido que todavía tienen tiempo de cambiar las cosas acá los líricos y los que tienen buen toque de pelota no existen en este equipo pelotazo en el área contraria a ver quien la agarra Lukaku han quedado todos retratados después de esa brillante pelota de Lukaku ¡Coloso! ¡Coloso! Mario ha resultado ser un excelente cambio del técnico no le va a mochar el partido no quiere estaba solo delante están volcando el resultado a su lado Mario la diferencia es muy amplia si si tenían una pequeña oportunidad se le acaba de ir a O ese gol merece que lo veamos de nuevo la alegría en el marco después de este gol esto da más tranquilidad al equipo se va del campo quien seguramente ha dejado la mejor cuota de fútbol en el partido sí y huella y huella porque realmente es vigente el público como aplode y le cae otro gol este equipo que necesita una canasta más grande corta bien esa pelota entra en zona de peligro estos muchachos andan regalones hoy son menos de 10 los minutos que le quedan al partido este es Lukaku Steven en son sí era buena la intención pero les cortan el balón ahí lo encontró bien metido entre líneas atento que se viene en ocasión este es para que verse el festeje baja la pelota de cabeza estamos en el 86 a 4 para que nos digan cuánto le suman ahora lo que se viene es cambio por parte del Sevilla Steven en son sí aquí puede haber una oportunidad se abre espacio y puede ser una oportunidad ahora estoy viendo una sorpresa me pasó a mí cuando yo le pegaba así el técnico me sacaba córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán partido demasiado rápido ha quedado en posición adelantada Paul Pogba quizá por acá encuentra la oportunidad cuánta posibilidad de generar algo y ahí está se terminó cuando el juego y el resultado coinciden Mario uno nada más en la cancha completamente merecido el resultado muy cargado solamente había un equipo en la cancha de esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera formidable actuación y lo bien que lo está haciendo hoy marcó dos goles y el equipo ganó se van acercando viene una oportunidad una oportunidad clara le quiere pegar atento con el pase bueno gran centro gran centro busco un carril ahí le llega recibe la marca le pega le pega le pega ha sido buena la entrada pero no se queda con la pelota lukaku lukaku con una chance formidable la comba han quedado todos retratados después de esa brillante pelota de lukaku se abre espacio y puede ser una oportunidad el cajado Gracias.